Bueno, no me puedo creer que he grabado esto y no se haya escuchado el puto micro. Bien, vamos a intentar comentarlo todo de nuevo. Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos en este caso a un vídeo bastante interesante donde vamos a hablar de un juego el cual pues me ha consumido en estos 4 días 19 horas de mi vida, que es ni más ni menos que Monster Hunter World. Bien, vamos a intentar hablar un poco de este juego y voy a intentar comentar a la gente que no sepa lo que es este juego. El por qué deberías probarlo. Bien, para la gente que ya sepa lo que es este juego, bueno, quiero que primero de todo tú, persona que ya sabes cuál es este juego o hayas jugado o sepas de qué va y tal, pues quiero que me dejes en los comentarios qué tal te parece si empiezo a subir un poco de este juego al canal y obviamente intercalando con Payday, pero pues para traer un poco más de variedad al canal, ya que bueno, Payday ya está bastante visto, puedo intentar subir algunas cosas, de hecho tengo algunos vídeos planeados, pero me encantaría subir algún tipo de contenido más variedad al canal. Así que déjamelo en los comentarios qué tal lo opinas y qué opinas sobre el juego, sin hacer ningún tipo de spoiler, no seas cabrón, pero opinas de qué te parece este juego, qué te parece la dinámica del hecho de pues hacer un poquito más de variedad. Y bueno, vamos ahora sí a empezar con la gente que no sepa lo que es Monster Hunter World. Bienvenido compañero, voy a intentar convencerte de que juegues a Monster Hunter World. Bien, para ti, persona que no sabe lo que es Monster Hunter World, te podrás imaginar por el nombre lo que es o lo habrás escuchado en algún momento, en algún lugar. Bien, Monster Hunter World es básicamente como de los mejores juegos para empezar en la franquicia, es la hostia, yo el último que jugué después del World fue el 3-3 y de hecho pues hubo un salto bastante grande, es un juego bastante bueno, bastante decente, donde se reúnen la mayoría de los monstruos de toda la franquicia que han estado bastante guay y vengo a comentarte que este juego es la hostia para empezar, es prácticamente el mejor juego. Por si no sabes, básicamente lo que consiste es en cazar monstruos para hacerte tus armaduras, sus armas y básicamente pues cazar a otro monstruo que tendrá mejores estadísticas para conseguir su armadura, sus armas, volver a cazar a otro monstruo para conseguir sus armas, sus armaduras y así todo el rato. Bien, lo gracioso de este juego es lo primero, que hay todo tipo de armas para todo tipo de jugadores, ¿vale? Ya seas jugador de espada y escudo, tienes una espada y un escudo, lanzas escudo, tienes hachas, hachas cargadas, ballestas, arcos, ballestas pesadas, tienes katanas, tienes dobles espadas, tienes claives que tiran bichos para poder potenciar sus combos, cada arma tiene sus propios combos, también para el support, para la gente que le gusta ser support, tienes una gaita que da potenciadores a todos los jugadores. Es un juego muy interesante con una variedad bastante buena de armas, ¿vale? Cualquier persona con cualquier tipo de estilo de juego va a poder tener su arma favorita, el arma que se asemeje con el estilo que le gusta jugar a él en este tipo de juegos, pues de un poco Dark Souls. Y es que, sí, algo que he estado viendo con este juego que se asemeja mucho es Dark Souls. Dark Souls, que no sé ni hablar, es bastante parecido realmente a Monster Hunter, ya que si lo piensas, Monster Hunter consiste en un bicho gigante, que es una esponja de balas, bueno, de balas en este caso de golpes, que tiene unos patrones de ataque específicos, que puede estunearte, puede lanzarte veneno, puede dormirte, puede paralizarte, puede hacer bastantes cosas, te puede tirar rayos, te pueden hacer un montón de cosas y cada uno tiene su estilo de juego, su personalidad, sus patrones y pues un elemento, el cual pues normalmente suele ser su elemento, el elemento que pues suele hacerte, ¿no? En este caso pues veneno, pues electricidad, pues paralizar, dormir, lo que sea, ¿no? En este caso pues cada Monster tiene sus patrones de ataque, pero este juego tiene la habilidad de rodar para poder esquivar, ¿no? Puedes esquivar los ataques del enemigo, no solo pues corriendo hacia la dirección contraria a la que esté pegando, sino que también puedes rodar y rodar es como en Dark Souls, tienes su frame de invulnerabilidad, ¿vale? Como si fuera Dark Souls, que básicamente cuando ruedas en el momento justo en el que está atacando el enemigo, pues esquivas su ataque, es como una especie de parry, ¿no? Le estás haciendo un parry al enemigo. Y de esta forma pues evitas todo el daño que te vaya a hacer con ese ataque. Bien, he de decir que los ataques no son moco de pavo, los ataques duelen, pican mucho, ¿vale? A mí me ha pasado que un Anjanath Plus me ha guansoteado de una hostia, así que hay que tener mucho cuidado. Es muy Dark Souls en ese estilo, la verdad. El hecho de la jugabilidad, del ataque, de aprenderte patrones de cada enemigo, que cada enemigo tenga su propia personalidad, su forma de atacar, incluso su elemento con el que te va a atacar, es bastante parecido a Dark Souls, ¿vale? Incluso dependiendo de cómo juegues y dependiendo de lo fácil que te lo pongas, en temas de tu armadura y tus armas, puede llegar a ser incluso una dificultad grande, porque puede pasar de que a lo mejor tengas una armadura a nivel, una armadura que te proteja 30 y que no lleves el elemento con el bicho que te vas a pegar y que ese bicho pues pegue mucho más de tu armadura y que encima te pegue por dos porque no tienes una armadura que te cubra de tu elemento. Entonces pues te va a pegar bastante fuerte. Hablando de las armas y las armaduras, las armas tienen sus habilidades, ¿vale? Cada uno tiene una habilidad, pues por ejemplo potencia el ataque cuando la desenvainas, otra pues te da curas y bueno, de este estilo, ¿no? Cada arma tiene su propia habilidad, pues yo que sé, por ejemplo la espada y el escudo del Gran Yagras, por ejemplo, pues hace una cosa, pero la espada y el escudo del Rátalos pues hace otra. Y para conseguirlo pues vas a tener que cazar bastantes Rátalos o bastante Gran Yagras para conseguir pues sus cuernos, su piel, su placa y todas esas cosas para poder crear esas propias armas, ¿vale? Entonces tiene pues su propia rama de armas para poder ir mejorando tus armas dependiendo de cuál quieras subir. Puedes subir, por ejemplo, de un Rátalos a otra arma pues un Anjanaz o lo que sea y puedes ir cambiando tus armas, ¿no? Y cada arma pues tiene su propia habilidad. Así que no es simplemente cogerte el arma más cheta y simplemente pegarte de hostias con el arma más cheta sino que también tienes que tener en cuenta qué habilidad hace y si hace más daño a fuego o a hielo. Y es que hay ciertas armas que, por ejemplo, pues hacen daño de fuego. Entonces, obviamente, a un enemigo, a un monstruo de hielo, pues le vas a hacer más daño porque claramente está contra... o sea, al fuego vence al hielo, ¿no? Por lógica. Entonces está bastante bien pues poder buildearte, hacerte una build dependiendo del monstruo con el que te vayas a enfrentar. Y lo mismo pasa con las armaduras. Las armaduras no solo protegen generalmente, tienen un número de protección, puede ser 20, puede ser 10, puede ser 30, 50 o lo que sea pero también tiene protecciones contra elementos. Ya sea, pues, protege 2 contra el fuego, protege 2 contra el hielo pero protege menos 2 contra el veneno. Por ejemplo, yo qué sé, en este caso fuego y hielo no deberían combinarse. Normalmente protege contra el hielo pero no protege contra el fuego y protege contra el fuego pero no protege contra el hielo. Entonces tienes que empezar a buildearte dependiendo del monstruo con el que juegas. Igual es demasiada información la que te estoy dando, tú realmente vas a tener un tutorial bastante bueno el cual te va a enseñar todo lo que tienes que hacer y realmente hasta que no llegues a un cierto momento de la historia, cuando ya no avances, cuando ya lleves tus 10 horitas, 12 horitas, ahí ya empezarás a entender cómo funciona y empezarás a buildearte correctamente. Pero hasta ese momento realmente te puedes pasar toda la historia del juego, que son unas 30 o 40 horas, sin tener ni idea de los elementos ni de buildearte. Tú te coges el arma que te gusta, te pillas una armadura que te guste y que más o menos proteja bien y contra el bicho de cabeza. No hay que tener tanto en cuenta los elementos hasta que no juegas más adelante a un nivel un poco más alto contra bichos más gordos. Comentar que por cierto que este juego es cooperativo, lo puedes jugar 100% con hasta un máximo de 4 personas, es un juego bastante interesante. Tiene un loop jugable pues eso, de matar, siguiente monstruo, matarlo, siguiente monstruo, matarlo, siguiente monstruo, con la peculiaridad de que cada monstruo pues tiene sus patrones de ataque, su personalidad y su tipo. Y también tienes pues que investigar cuál es el monstruo, qué hace, en qué bioma está, porque hay diferentes biomas en el juego y dependiendo del bioma pues hay ciertas cosas que pueden venir muy bien o ciertas cosas que pueden venir muy mal. Y eso, sinceramente, es un juego muy interesante y que tampoco quiero spoilearos mucho, ya que prefiero que lo juguéis por vosotros mismos y que disfrutéis de la experiencia sin ningún tipo de spoiler. Así que yo os recomiendo que lo probéis, ya sea de forma gratis o de forma de pago. En este caso creo que en España está unos 7 euros el juego, que prácticamente no es nada. Más o menos cobramos unos 1000 euros de salario mínimo. Cuesta 7 euros, no es mucho. No sé cuánto estará en Latam, podréis mirarlo a lo mejor en alguna oferta, alguna página de claves que sea de Latam o lo que sea. No lo sé. Mirarlo porque puede estar bastante interesante y si no pues siempre tenéis la opción gratuita que ya sabéis cuál es. Sin nada más que decir, amigos y amigas, dejadme en los comentarios qué tal os parece si empezamos a subir un poquito de Monster Hunter. Quería hacer un poco un vídeo introductorio explicando lo que es Monster Hunter un poco por encima. Y espero que haya quedado claro y espero que te haya llamado la atención. De verdad, probarlo porque es la puta hostia el juego. Sin nada más que decir, me despido. Soy Dinax. Chao.